Hola a todos y bienvenidos a la review número 6 de Sawa Alicization. Como siempre, cada semana damos repaso a los mayores cambios que nos trae el capítulo respecto a la novela y manga. Pero para este capítulo cambian un poco las cosas, pues como he dicho en videos anteriores, el manga de Alicization no está muy avanzado y era cuestión de tiempo para que el anime lo superara. Y para este capítulo, pasó. Claro, no sé si en Japón pasen del volumen 13, pero de la fuente de donde yo lo saco llega hasta el volumen 13. Bueno, en fin, a partir de ahora me voy a basar solo en las novelas. Digo esto para que no me pregunten, oye Kai, ¿qué pasó con el manga? Oh, y también los invito a que se unan a nuestro Discord de Sao, donde pueden chatear conmigo y donde también hacemos chat de voz donde leo algún capítulo de la novela y cosas así. Bueno, ahora sí, comencemos. Bueno, el capítulo es casi igual que la novela y solo agregaron alguna parte y el resto son resúmenes. Mantente fresco y nos vemos en el próximo video. Bueno, no, no. Hay cosas interesantes a resaltar. Continuamos justo donde nos quedamos en el capítulo pasado. Kikuoka explica toda la situación de Kirito, el cual por el gran daño recibido y la falta de oxígeno a su cerebro, su red neuronal se vio altamente afectada. Pero por suerte para Kirito, en la Ocean Turtle es el único sitio donde puede ser tratado gracias al STL, que al interactuar con su Fluke Light puede activar una nueva red neuronal. Ok, a partir de aquí empezamos a ver y escuchar términos un poco complicados, y no los culpo si tuvieron que ver el capítulo más de una vez para poder entender. Sin embargo, tengo que admitir que en el anime han resumido muy bien todo, ya que en las novelas se vuelve incluso más complicado con los términos y situaciones. Por si no entiendes algunos términos, recuerda que tengo varios videos explicando, por ejemplo, lo que son las Fluke Light y lo que es el STL, y su funcionamiento. Dejaré por aquí arriba los videos. Ahora pasamos a la verdadera explicación de lo que está pasando, los objetivos de R.A.T. y todo el proceso para desarrollar Underworld. Tal y como dije en la review anterior, la explicación de las inteligencias artificiales la había dado la misma Yui, pero aquí vemos que solo la da Kikwoka, y aunque menos profunda que la novela, creo que se explica correctamente. La explicación es sencilla y precisa. Y aquí nos dan el verdadero objetivo de R.A.T., el cual es crear una inteligencia artificial verdadera, de tipo bottom-up. Para lograr eso, R.A.T. utiliza el STL, el cual es capaz de interactuar con el alma, y asimismo copiar los datos de la Fluke Light. Esto lo hacen en un Light Cube, que explican que es un portal de fotones cristalizados. Para ponerlo simple en un ejemplo, este cubo vendría a ser un disco duro, o una tarjeta de memoria con una capacidad increíble de almacenamiento. Háganse la idea de que tienen que almacenar todos los datos cuánticos de la Fluke Light. Y no solo eso, también es capaz de transferir a una velocidad más allá de la real, ya que el STL puede aumentar la velocidad del tiempo incluso 5.000 veces más rápido. Realmente estamos hablando de algo sorprendente. Volvamos, estos Light Cube, permiten clonar el alma humana. Pero claro, no todo puede ser tan fácil. Y nos muestran qué es lo que pasa cuando una copia del alma se da cuenta de que es una copia. Que básicamente, colapsa. Aquí hay una pequeña diferencia. Y es que en el anime, dicen que el tiempo que tardó en colapsar la copia del alma de Giga, es un poco más de un minuto. Pero en la novela, esto tarda un poco más de 5 minutos. Ya que, la conversación con esta alma es mucho más extensa. Pero aún así, creo que esta escena logra ser impactante para aquellos que la vean la primera vez. Y no tengan idea al respecto. Te hace pensar un poco en qué pasaría si te enteraras de que eres una copia de ti mismo. Y al mismo tiempo te encontraras con el real tú. Probablemente, tu destino sea el mismo que la copia del alma de Giga. El colapso. Luego de esta escena, en las novelas, nos dan otros ejemplos y suposiciones de cómo crear una inteligencia artificial estable. Pero aquí en el anime pasamos directamente a la explicación. Que han copiado las Fluke Lights de bebés recién nacidos. Y que han utilizado el entorno virtual para criarlas. Esto con ayuda de la semilla. Aquí se deja un dato interesante. Y es que dicen que Kikuoka no tiene idea de dónde salió la semilla. O sea que no tiene idea de que fue Kirito quien la subió. Luego de que Callaba se la entregara. Claro, Asuna y Rinko sí saben esto. Pero se hacen las que no saben nada. Luego nos explican todo el proceso que usaron para criar a las Fluke Lights iniciales. Y cómo la civilización avanzó durante 480 años. Siendo la población actual más de 80.000 personas. Pero de nuevo no todo es perfecto. Ya que se dieron cuenta de que los habitantes de Underworld estaban ligados al Taboo Index. Demasiado ligados. Ya que estos no podían romper siquiera una regla. Entonces se revela el siguiente objetivo de RAD. Usar las inteligencias artificiales para la guerra. Este es un momento interesante. Porque las novelas nos explican cómo Japón se ha visto mermada por el poder militar de otras naciones. Como Estados Unidos. Nos explican el cómo muchas personas han muerto en las guerras. Tanto civiles y militares. El cómo en las últimas guerras se han implementado los aviones y armamentos no tripulados. Y cómo a pesar de tener relaciones con Estados Unidos para conseguir estos armamentos. Estos solo les envían armamentos desfasados y desactualizados. Mientras ellos se quedan con la tecnología de punta. Esto a mi parecer cambia de cierta forma la posición de Kikuoka. Que pasa de verse como un malvado que solo quiere poder. A tener una posición muy nacionalista y humana. Al no querer que más personas mueran en la guerra. Con esta explicación si tienen más sentido las razones de Giga para trabajar en el proyecto. Y también es interesante ver cómo Kikuoka si estuvo intencionalmente detrás de todos los sucesos que hemos visto hasta ahora. De cierta forma ya se sabía. Pero igual no deja de ser interesante ver esta resolución. Luego tenemos el otro enfoque que faltaba. Las palabras de Asuna sobre los derechos de las inteligencias artificiales. De hecho me parece que si tiene mucha razón. Kirito siempre ha tenido mucha simpatía hacia las inteligencias artificiales. Incluso antes que Asuna. Se puede ver en las novelas de Progressive y en el mismo arco de Aincrad. También se dejan de lado una explicación a mi parecer muy importante. Ya que Asuna explica sobre la discusión que tuvieron en el viejo Aincrad. En el piso 54. En la que Asuna quería usar los NPC como carnada para derrotar a un boss. Y Kirito se negó rotundamente. Haciendo canónico un Material Edition. Este hecho lo explico más a fondo en el video que le hice a Asuna. Que dejaré por aquí arriba. En fin. Luego nos explican el por qué necesitaban a Kirito. Que no es más ni menos por lo bien acostumbrado que estaba con la realidad virtual. En las novelas también nos dicen de que trataron de hacer que miembros del equipo de RAD entraran. Pero que incluso con sus recuerdos bloqueados. Estos se lograban dar cuenta de que no estaban en un mundo real. Y a su vez tampoco rompían las reglas. Asuna explica que es por la sensación de la gravedad. Ya que es algo que no es fácil de acostumbrarse en la realidad virtual. Y también Kikuoka dice que necesitaba a Kirito por su tendencia de meterse en problemas. Luego tenemos un suceso interesante. Y es que vemos que Asuna se reúne con las chicas. Y le explica todo lo que le dijo Kikuoka. Pero. No se supone que Asuna está en una fortaleza técnicamente secreta. Y confidencial. ¿Cómo es posible que Asuna pueda acceder a la red y divulgar tan fácil todos los secretos de RAD? Visto así. Que mierda de seguridad ¿no? La explicación a todo esto es simple. La escena no existe. Tal cual. En las novelas no existe que Asuna contacte con ellas. Más adelante pasa un hecho interesante. Pero tampoco Asuna puede contactar. Y es que es simple. Explican que ni siquiera pueden conectarse a la red. O sea al internet. Así que mucho menos pueden conseguir un Agma y ponerse a dropear mods. En fin. Lo destacable de esta escena. Es la explicación sobre Alice. Y su importancia en el proyecto. Además de la casualidad del nombre. Que ya expliqué en la review anterior. Que Alice significa. Inteligencia Artificial Cibernética Autónoma y Adaptable. Así que el objetivo final. Es convertir la Fluke Light Artificiales en Alice. Y por eso. De ahí deriva todo el nombre e importancia de Alice para todo. Sinceramente. Creo que toda esta relación que tiene el proyecto Alicization. Con las inteligencias artificiales Alice. Y el nombre de Alice en Underworld. Es simplemente maravilloso. Bueno. Sé que hasta ahora he contado mucho de lo que pasó en el capítulo. Cosas que se supone que explicó el anime. Lo hice porque vi que muchas personas no comprendían varias cosas. Y de cierta forma. Quería ahondar y explicar de forma más sencilla. Para que aquellos que me vean y sean más jóvenes. Puedan entender. De todas formas. En la semana haré videos mucho más profundos. Para terminar de dejar claro muchas cosas. En fin. Pasemos a la parte final del capítulo. Hace la aparición la sensual enfermera. Quien resulta también ser una militar. Además de que vemos a Kirito conectado al STL. Luego tenemos a mi parecer. Una de las razones por las que vale la pena ver este capítulo. Las Opais de Rinko. Ok no. Me refiero a la historia de Rinko. Rinko y Callaba. Toda su relación y la verdad detrás de su secuestro por parte de Callaba. Todos estos flashbacks son una joya. Y era algo que estaba esperando ver en el anime. Y de una vez adelanto que no se sorprendan si por ahí se estrena aún datos y curiosidades de Callaba. Toda esta historia en las novelas quizás es un poco más extensa. E incluyen otros detalles. Pero en general igual está excelente. Es increíble como en realidad Rinko tenía la intención de matar a Callaba. Pero al final su amor por él no la dejó hacerlo. Es interesante incluso ver en qué condiciones Callaba operaba y así inmersión en el viejo Aingrad. Realmente yo me lo imaginaba como en un laboratorio. Pero en realidad no era diferente a los demás. Estaba en una simple cama. Claro, igual tenía el privilegio de salir cuando quisiera. En fin, me gustó muchísimo esta escena. Oh, casi se me pasa. Hay un detalle interesante en esta escena. Que colocan para dar un poco de sentido a la escena de Asuna entrando en Halo. Y es que vemos que en la mesa está un Ammosphere. Pero igual no cambia el hecho de que era imposible entrar en la red. El capítulo termina con esta hermosa e increíble escena de Rinko y Callaba. En la que Rinko ve a Callaba entre dormida y despierta. Aunque no se sabe si en realidad fue un sueño. Pero podemos suponer que hace aparición la mismísima Alma o Fluke Light de Callaba. La misma que se le apareció a Kirito en el arco Fairy Dance. Y a Shigemura en la película Ordinal Scale. Pero bueno, este es un tema muy interesante que debería explicar en un video. O más bien en el mismo video de Callaba. No lo sé. Si quieres que lo haga, deja tu like y coméntalo aquí abajo. Por último, quiero agradecerte a ti que estás viendo. Y espero de corazón que te haya gustado el video. Espero volver a tener tu compañía para el siguiente capítulo. Donde volvemos a Underworld con Yu-Gi-Oh y Kirito. Se viene lo épico. Así que muy atentos. Recuerda que me puedes enviar memes, preguntas, consultas, imágenes, fanart. Y todo lo que quieras a mi Twitter e Instagram. Que están en la descripción. También puedes unirte a nuestra página en Facebook. Zona Aincrad. La cual estamos a punto de llegar a los 10.000 me gusta. Repito. Espero de corazón que te haya gustado el video. Ahora sí. Sin más. Mantente fresco. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!